y bueno hola amigos de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de en este caso estamos en un reto del chavio a mí en realidad lo dominaron a él y lo estamos haciendo los dos y lo vamos a subir a los dos canales y bueno para el que no sepa el reto de que se trata se trata de meterte que se meten más malvadiscos a la boca una vez metido en la boca decís chavioani y el que más se pueda meter gana si te fijas el tamaño este es enorme es una cosa enorme o sea que como mucho cuatro como mucho cuatro si vieron el video de los obamer yo me metí diez bueno empezamos asi enteros ponemos como mucho cuatro asi que no va a durar chavioani 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 ha chavioani ha chavioani ah chavioani chavioani a a en el carro soy Lani ay no me llamo ay no me llamo ay no me llamo la salida de Lucas soy Lani ah son 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 are you barely ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno, estoy invencible, como ya vieron Acabas que os voy a dejar el otro video en el que participé Y bueno, nada Espero que os haya gustado Dejame acá abajo en los comentarios más retos que quieras que hagamos Y bueno, ahora sí Espero que te haya gustado el video Me gusta, ahorita me voy a suscribirte sin notas Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver así, así hecha bien pero aquí por la mitad sería bueno voy a cortar